Arturo Prat Chacón, el máximo héroe de la historia naval de Chile, es reconocido a nivel mundial. Un ejemplo de ello es la isla de Itajimo, en donde la Academia Naval de Japón rinde homenaje a quienes considera los tres héroes máximos en la historia mundial. Uno de ellos es el almirante de la marina real británica Horacio Nelson, héroe de la batalla de Trafalgar, el almirante japonés Togo, prócer patrio de Tsushima y obviamente el capitán chileno Arturo Prat Chacón, héroe nacional del combate naval de Iquique. Para conmemorar a estos héroes se montó un monolito con sus tres bustos correspondientes, en donde destaca la presencia del capitán Arturo Prat. Los motivos por los cuales los japoneses consideran a Arturo Prat Chacón como uno de los más grandes héroes navales de la historia mundial se encuentran en la relación entre las virtudes de Arturo Prat y el código del Bushido, el cual regía a los más grandes guerreros samurái. Los samurái eran la casta guerrera del Japón feudal y poseían las siete virtudes del guerrero, la rectitud, la cortesía, el valor, el honor, la benevolencia, la honestidad y la lealtad. A juicio de los marinos y militares japoneses, Arturo Prat trascendió a la muerte y supo reponerse ante las adversidades, mostrando siempre una consecuencia entre su pensamiento y sus actos. Este no es el único busto u homenaje que se ha montado a Arturo Prat Chacón a nivel mundial, debido a que en Miami, en Estados Unidos, se inauguró el primer busto en homenaje al comandante Prat. Esto fue gestionado por miembros del Centro de Cadetes y Oficiales de la Armada Caleuche, con sede en Miami, quienes develaron el busto ubicado en el sector de Biscayne Boulevard, una zona cercana a Bayside, en donde transitan miles de turistas de distintas nacionalidades. También en San Salvador, en El Salvador, hay un busto de Arturo Prat, y me siento muy orgulloso de mencionar que también hay un busto de Arturo Prat Chacón en México. En el año 2014, el buque Esmeralda de la Armada de Chile, hizo entrega a la Secretaría de Marina Armada de México, el busto del héroe naval chileno, capitán de fragata Arturo Prat Chacón, el cual fue develado en la Escuela Naval Militar de Veracruz, una de las zonas más turísticas e importantes de México. Así que bueno comunidad, hasta aquí vamos a dejar el video, este fue el ganador de la encuesta que tuvimos hace un par de días, en donde yo les pregunté que video querían ustedes ver, y gano, Japoneses le rinden honor a Arturo Prat. Bien comunidad, pues esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme compartiendo en sus redes sociales, un gran saludo a todo mi querido Chile, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Gracias por ver el video.